Con toda la sociedad celebrar una fiesta, pero una fiesta de hermandad, una fiesta de fraternidad, una fiesta de igualdad y por qué no decirlo, una fiesta trabajando por la paz. Si San Bernardino trabajó, él estuvo viajando por Italia, por Polonia, por Roma, trabajando por la prosperidad y la dignidad del ser humano, ¿por qué no hacerlo nosotros? Trabajemos nosotros como buenos patrineros, que esta fiesta podamos transmitir amistad a los que nos vienen a visitar. Que seamos buenos patrineros para que los que vengan a visitarnos puedan llevar un buen recuerdo de todos los patrineros, de todas las patrineras. Que puedan hablar y decir, qué bueno es ir en Patzón, qué bueno ir en ese bello lugar, porque su gente es muy fraterna. Sembremos amistad, queridos patrineros. En este tiempo, en estos días de feria, sembremos amistad. Esta es la misión que tenemos, esta es la tarea que tenemos, es de que sembremos fraternidad con toda la sociedad. Así de que disfrutemos nuestra fiesta, disfrutemos nuestra feria, pero disfrutémoslo con nuestra familia. Así de que Dios los bendiga y pásenla muy bien. Muchas gracias. Patzón es uno de los municipios que ha existido desde años atrás, antes de la conquista. Desde esa época es reconocido el municipio como Patzón. En el año de 1720 llega en nuestro municipio la imagen de un santo franciscano, San Bernardino de Siena, que viene envuelto, venía envuelto en cuero, para que la sal del mar, de la mar, no podría lastimar a la imagen del santo patrono de este pueblo. Ya han pasado bastantes años y nuestro municipio sigue festejando a este gran santo franciscano. Y la municipalidad de Patzón, desde luego, no queda atrás para organizar fiestas con nuestros hermanos y con nuestras hermanas, patzuneros y patzuneras. Así que desde ya, sean bienvenidos y bienvenidas en esta gran fiesta 2016. Una fiesta que sin dudar alguna se ha preparado para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros.